Se trata del primer ejemplar hipopótamo, nacido y criado en El Salvador, en el zoológico de Fureza, ubicado en Jayaque, departamento de la libertad. A Omar le tocó criarlo desde los primeros días, incluso dormir con él, una experiencia única. Se siente por la piel, ¿verdad? Que se siente bastante raro, ¿verdad? Pero a la vez una experiencia muy linda, dormir con él y a veces él me despertaba, me mordía y era algo bien lindo para mí. Quería pacha, digamos. Quería pacha y él me despertaba, era cosa que él ya quería, su pacha. Ahora, el hipopótamo bebé tiene cinco meses, pesa más de 200 libras y Luis Martínez le ha tocado la crianza. A pura pacha, se alimenta con cinco litros diarios de leche. Con la mamá hay muchos hipopótamos que se han criado, ha sido muy buena la reproducción, pero así con pacha es muy poca. ¿Y él es uno de ellos? Él es uno de ellos. La primera experiencia es que a los hipopótamos les gusta estar muy cerca del ser humano. El primer mes, mes y medio, dos meses aproximadamente, él dormía las 24 horas, o sea, quería estar las 24 horas a la par de las personas. Fureza implementó ese protocolo en el cual en todo momento estuvo personal con él. La crianza no ha sido fácil, pero sí muy aleccionadora para sus cuidadores. Reemplazar los cuidados de la madre y el padre, que lo rechazaron por instinto natural, no quedó más que asumir la responsabilidad. Hasta hoy, con resultados satisfactorios. Al principio sí, lo rechazó. Me imagino que quizás por ser primera cría. Y luego después el varón que se puso bastante agresivo a la hora que se lo quitamos, pero de ahí todo ha sido un éxito. Y primeramente Dios, no sea el primero, el último. Realmente a los ocho, nueve meses o el año, el día empieza a comer y a él empieza a tomar independencia. A otro tipo de alimentos. Exacto, ya sólidos. No es agresivo. Tiene sus áreas de juego y de dormir. Y hasta un vecino, hasta cierto punto incómodo. Pero ya se está acostumbrando. Seguramente la clave no es hacerle caso de todo lo que dice. Hay expectativas que se desarrolle lo mejor posible. Preliminarmente le llaman Kivo, pero su nombre definitivo será sometido a concurso público próximamente. Con imágenes de Ricardo Tobar. Un reporte de Luis Alberto López.